¡Qué lindo! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Hola amigos! ¿Quién cumpleaños soy? ¡Orga! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. A la una, a las dos y a las tres. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Orga! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Sí, yo! ¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Eso! ¡Astras! Gracias.